Sucedió en este colegio Ramón y Cajal, que está situado en pleno centro de Cuenca, junto al Parque de San Julián. Según los testimonios que ha podido recoger la Policía Nacional, el hombre saltó la valla para acceder al patio y lo hizo sujetando en su mano una navaja multiusos. Afortunadamente no hizo ademán alguno de agredir a ninguno de los alumnos ni docentes que se encontraba en ese momento disfrutando del recreo. Y en cuanto le pidieron que abandonara el centro, lo hizo saltando de nuevo la valla. La Policía Nacional asegura que sospecha a quien puede estar detrás de estos hechos, aunque no lo han identificado. Las investigaciones, por lo tanto, continúan para esclarecer un suceso que ha generado un susto importante entre las familias de los niños aquí escolarizados. Era una especie como de navaja multiusos y lo que llevaba afuera era lo que descorcha. Como cuando lo cogemos para hacer el descorcho de la botella, pues igual. Lo llevaba a la mano, es cierto, fue visto, pero por lo que sabemos no hizo ademán de amenaza hacia ninguna persona que estuviera en el patio.